Falta de mantenimiento de la Comisión Federal de Electricidad en los transformadores viejos provocó que uno casi se incendiara en la colonia 20 de noviembre. Debido a este incidente, elementos del cuerpo de bomberos de esta ciudad se trasladaron a bordo de varias unidades para atender la emergencia en las calles Roble y Linares del citado sector. De acuerdo a la versión de los vecinos, ya habían reportado el mal estado del transformador ante la CFE, pero el personal hizo caso omiso, lo que provocó un conato de incendio el jueves por una sobrecarga de energía. Con información de Francisco Montoya e imágenes de Roquemont Dragón, el Mañana Multimedios.